Aquí estamos con el señor nuevamente, el que me está haciendo el trabajo, que ya empezaron a trabajar, ya andan allá escarbando, ya tienen madera, ya hicieron, bueno, muchas cosas aquí. Y él les va a platicar aquí algo. Este, ¿viene del banco? ¿Qué pasó allá en el banco? No, pues me hicieron una serie de preguntas nada más que si todo estaba bien. Es que le di un cheque nuevo y no se lo querían cambiar. Sí, pero me dijeron que si todo estaba bien, les dije, no, pues todo es derecho. Les digo, si tienen alguna desconfianza, pues llámenle a él y ya él les dirá. Y ahí le dijo al gerente, al muchacho que me estaba asistiendo, le dijo, no, 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 y todo se mira bien. Digo, págale. Y ya me lo pagó el cheque. Oye, güey, ¿y cómo para qué haces ese videíto? A ver, ¿qué te dijeron en el banco? Como si a nosotros nos importara. Bueno, a lo mejor a tus penderregas sí y a tus cromafierros, ¿no? Pero pues realmente no es como que un video que digas, guau, qué video más interesante, cabrón. Pero pobre, lo que pasa es que ya no tienes que publicar. Entonces, pues digo, de por sí publicabas mamadas, cabrón. Pues ahora imagínate sin tener que publicar, güey. Pero bueno, en fin, tú sigue haciéndote chaquetas mentales y grabando pinches videos jodidos. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto.